Creo que hay una pequeña diferencia, por llamar de alguna forma, entre Izquierda Unida y nosotros en el acuerdo. Ellos entraron, entraron en una dinámica de estar dentro del Gobierno y asumen una serie de responsabilidades que caen en el momento que entran en el Gobierno. Nosotros estamos en la oposición. Tiene que quedar claro, nosotros no estamos dando un cheque en blanco para que el PSOE gobierne Andalucía sin ninguna condición. Es importantísimo de cómo vamos a destruir, sino de cómo vamos a construir. Entendemos que vamos a construir, que vamos a hacer que Andalucía esté donde tiene que estar y que los cambios sean reales. No venimos ahora a plantear si mañana automáticamente no cambia porque vamos a hacer. Hay medidas, como comprenderán, necesitan mayoría y ellos no tienen la mayoría. Sería un Gobierno minoría. Una regeneración de la vida de los andaluces sea mejor y por primera vez sin pedir un intercambio de consejerías ni de ayuntamientos. Creo que esto es importante. Realmente es obligar a que las cosas cambien sin pedir nada a cambio. Y eso sí que es nuevo en política. Eso sí que en otros casos y en otros gobiernos eso no ha pasado. Esa es la primera vez que va a ocurrir en la Junta de Andalucía. Y por eso es por lo que apostamos realmente. Porque los andaluces vivan mejor y no es una cuestión de intercambio de sillas ni intercambio de gobiernos ciudadanos. Nos mantendremos en la oposición porque, como les decía antes, es posible gobernar desde la oposición. Y con la firma de este pacto ya es un primer paso para conseguirlo. Gracias.